¡Hola Gamers! Bienvenidos a una nueva aventura. En este vídeo nos trasladamos a uno de los lugares más peligrosos del planeta, la sabana africana. Aquí tendremos que sobrevivir 100 días en modo hardcore. Pero no será nada fácil, este sitio está repleto de peligros. Hay animales salvajes que te quieren de almuerzo, plantas carnívoras que se tragan todo lo que se les acerca. Tribus de caníbales que no saben lo que es el día del amigo. Y lo más temible, cíclopes gigantes. Si te agarro uno de estos, te aseguro que pasarás varios días en el hospital. La pregunta es, ¿podré lograrlo? Quédate hasta el final del vídeo para averiguarlo. Antes de comenzar te quiero pedir que te suscribas al canal, es gratis y me ayudas muchísimo para seguir haciendo este contenido. Bienvenidos al Tour de África. Mi nombre es Kirk y lo ayudaré a despegar del globo. En esta aventura recorrerá por el aire la parte más oculta de la sabana, la que nunca ha sido explorada por el ser humano. Subanse a bordo y pónganse cómodos. Por favor, mantenga sus manos todo el tiempo dentro del globo. ¡Mi primera vez en globo! ¡Seguro será divertido! ¡Wow! ¡Se ve todo desde aquí arriba! ¡Una tormenta! ¡Estoy vivo! ¡Wow! ¡Estoy vivo! Seguramente algún árbol amortiguó la caída. Pero, ¿dónde estoy? ¿Y el globo? No quedaron ni rastros. Bueno, quizás hay rastros más adelante. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Una planta? No parece muy amigable para ser una planta. ¿Parece que se quiere comer la gacela? Ok, necesito salir de aquí. Esa planta carnívora fue un adelanto de los peligros por venir. Sin dudarlo me puse a juntar algo de madera para no andar con las manos vacías. Cuando terminé de talar el árbol, vi una araña venenosa junto a mí. Si me llega a picar una de esas voy a necesitar un médico urgente. Seguí explorando los alrededores para ver si encontraba restos del globo, pero no encontraba nada. En un momento caminando, me crucé con un león. ¡Hola amigo! Ahí hay otro. Ok, mejor no los molesto. Unos pasos más adelante vi unas casas en el horizonte. ¿Era una aldea? ¡Sí! Al entrar a la aldea me di cuenta que no era una típica aldea. Tenían guerreros con armas y estaban peleando contra plantas carnívoras. Las derrotaron casi sin esfuerzo. Por suerte no eran hostiles hacia mí. Eran muy amigables. Me puse a revisar las casas buscando algo para comer y para mi buena fortuna había mucho pan. La aldea era bastante grande. También encontré algo de armadura, un escudo y espadas. Ahora al menos podría defenderme de todos los peligros que se me habían presentado. Exploré un poco más allá de la aldea y encontré algo de carbón y la entrada a una cueva, pero no quería tanta aventura por el día de hoy. Eso es un oso hormiguero durmiendo. ¿Alguna vez vieron algo así en Minecraft? Me puse a juntar más madera para hacer lo típico, una mesa y herramientas. Hasta que caminando me salieron de la nada dos plantas carnívoras. Gracias a que tenía el escudo no me dio la primera mordida, pero la segunda me sacó la mitad de los corazones. Eran letales. El guía que me vendió este viaje nunca me dijo de plantas carnívoras que comen gente. Seguí caminando y vi una serpiente verde flúor. Parecía que había salido de un árbol de navidad. Cuando volví a la aldea sin querer pisé otra serpiente verde y me comenzó a atacar. Era muy venenosa. Me costó muchísimo matarla y casi me elimina por completo. Solo me quedó medio corazón de energía. Estuve al borde de la muerte. Me encerré en una casa y pasé los 99 días ahí adentro. Fin del vídeo. Antes de que anochezca pensé en ir a buscar algo de carbón y piedra para mejorar las herramientas. Como gran jugador experto de Minecraft me caía dentro de la mina sin querer y quedé en un solo corazón. Eran demasiadas emociones para ser solo el primer día en África. Junté piedra y carbón. Volví a la aldea porque estaba anocheciendo. Cuando llegué a la aldea en una de las casas había una planta carnívora adentro. Ahí me di cuenta que pueden aparecer en cualquier lado, así que busqué otra casa con una cama y a dormir. Cuando desperté vi que los guerreros habían desaparecido peleando con una planta, ya que estaban todos los ítems tirados ahí disponibles. Los junté y me puse lo que me servía. Imaginé que solo tendría que resistir unos días hasta que vi en un grupo de rescate y además estaba cerca de la zona donde caí, así que lo mejor era quedarme en la aldea y sus alrededores. Eran los lugares más seguros. Lo que sí, no le quería andar robando comida a la pobre gente y comencé un corral para ver si podía atraer algunos animales que sean más amistosos de los que me había encontrado hasta ahora. Sin querer me di cuenta que a las gacelas le gusta el trigo, así que la metí adentro del corral. Fui a explorar para buscar más gacelas y buscando me crucé mi primer zombie. Por suerte este era un típico zombie de Minecraft y no como los de París. Cerca del zombie había unas vacas. Con mucho cuidado las empecé a traer hacia la aldea. Todo iba de maravilla hasta que en un momento pasamos junto a un leopardo. El animal me vio a mí mucho más sabroso que a las vacas y me empezó a atacar. Con un solo golpe me sacó la mitad de la barra. Lo bloqueé con mi escudo y corrí como pude hacia la aldea. Me persiguió de todas formas. Era demasiado rápido. Logré llegar a una casa y creí que estaba a salvo. Pero no sé cómo de alguna forma me hizo daño a través de una de las aberturas de la pared. La casa era muy chica. Tenía que aguantar como sea y recuperar energía. Imagino que en algún momento se aburrirá y se irá. Como no se iba decidí hacer lo que todo valiente haría en mi lugar. Hacer un agujero y escapar por abajo. Finalmente cuando salí ya era de noche y me fui a dormir. Cuando desperté vi al leopardo durmiendo plácidamente al lado de la casa. Primero pensé en no perturbar el sueño del gatito. Pero por alguna extraña razón me acerqué muy despacio. Cuando de pronto sentí una mordida de atrás y el leopardo se despertó. Ahora me perseguí al leopardo y una serpiente. Para mi favor el leopardo se comió la víbora y yo me quedé en el techo de la casa. Esta vez el animal se perdió por el monte y estaba a salvo. Bueno, eso creo. Hice herramientas de piedra, fui a buscar más gacelas, las traje al corral y las alimenté. El día 4 bajé a la entrada de la mina. Si la sabana africana estaba rodeada de peligros no tenía mucha curiosidad de descubrir lo que había ahí abajo en el inframundo. La exploré un poco, maté mi primer esqueleto y algunos zombies. Junté mucho carbón y hierro. Navegando por la oscura cueva me apareció un perro salvaje. En un momento me caí en una especie de cueva inmensa y estaba lleno de mobs. Había esqueletos, arañas y no sé qué más. No sé cómo logré apilar unos bloques y escapar de pura casualidad. Después un esqueleto con un arco encantado. Con eso tuve suficiente y volví a la aldea. Amplié el corral, hice mis primeros hornos y por fin pude traer una vaca. Cuando me fui a dormir en mi cama vi un aldeano muy mezquino que no sabe compartir. Le propuse que durmamos juntos pero no quiso, me miró con cara de malo. Como aún no había señales de un rescate y no podía estar viviendo en casa ajena comencé a trabajar en una casa propia, ahí mismo en la aldea. Quería hacer un diseño acorde con el bioma y utilizar mayormente madera que era el recurso más fácil de obtener y más abundante. También traje más vacas. Para mi fortuna encontré varias. Cuando llegaba la noche, este caballero no quería compartir la cama conmigo así que por las malas lograba dormir. También recibimos visitas pero el viajero no estaba interesado en ayudarme, sólo quería venderme cosas. En lugar de ventanas puse trampillas. Me sentía más seguro aunque en el fondo sabía que no cambiaba nada. Después de varios días de trabajo mi hogar estaba listo. El techo fue lo que más me costó pero finalmente logré algo presentable, así que ahora podría dormir en una casa propia. Para mi sorpresa cuando llegó la noche el aldeano vino a dormir a la cama en mi casa. Lamentablemente no podía dejarlo porque si no iba a tener que esperar despierto toda la noche. Pero pronto lo iba a solucionar. Me encaminé a buscar ovejas. Sabía que iba a ser difícil encontrarlas con tantos depredadores pero no imposible. Explorando el páramo me crucé con otra aldea. Seguro que son amistosos como en mi aldea. Cuando me acerqué a la aldea me apareció una barra y decía Baraco, el jefe solar. Me pareció muy extraño. De camino me crucé con unos aldeanos aunque estos tenían máscaras. ¡Hola amigos! ¡La p*** que parió! Eran caníbales. Me empezaron a perseguir al grito de guerra y disparaban dardos venenosos. Uno me dio y me tiraron un pozo con agua. Ese era mi fin. Me cubrí con el escudo que se estaba destruyendo y no sé cómo logré escapar. Después de tanto correr se ve que se cansaron y quedaron atrás. Encima cuando llegué a la aldea una maldita araña estaba atacando al pobre elefante. Al otro día explorando la sabana me crucé con un hermoso gatito negro durmiendo muy placidamente. Pero se ve que se despertó de muy mal humor y inmediatamente me empezó a atacar. No me quedó otra que volver corriendo a la base. Nuevamente estaba encerrada en una casa. Encima por error le abrí la puerta y casi lo invito a comerme. Este no es como el gato negro que tengo en casa. Probé correr para liberarme pero seguía persiguiéndome y tuve que volver. Así que esta vez sí decidí hacer lo que todo guerrero valiente hace en estos casos. Escapar por un agujero en el piso. Las sorpresas seguían. Saliendo de la base me atacaron unos perros salvajes pero no fueron gran amenaza. Después de tanto buscar y buscar por fin encontré ovejas. Las traje a la base y pude obtener la lana para hacer la otra cama que tanto necesitaba. Como de costumbre cuando caía la noche el aldeano estaba durmiendo en mi cama pero ahora por fin podríamos dormir juntos. Ahora que lo pienso no le quiero decir más aldeano. Tenía que darle un nombre más si íbamos a compartir la casa así que lo nombré... Ramón. Seguro habrás pensado que lo iba a llamar suscríbete pero no. De todas formas suscríbete al canal, dale like y comparte el vídeo. Suscríbete al canal. Me estaba terminando de consumir todo el trigo de la aldea así que limpio un poco el terreno para comenzar a sembrar en mi casa. En el medio de la plantación hice un pozo de agua infinita. Estoy seguro que es la primera vez que me sale algo bien en Minecraft pero seguro. Planté trigo y me fui a dormir con Ramón. Tenía que mejorar la seguridad de la base y no quería despertarme y encontrar alguna sorpresa. Me puse a juntar madera y armar una cerca perimetral alrededor de la casa. No la hice muy extensa pero lo suficiente para tener comodidad y seguridad. Lo negativo es que Ramón no vino a dormir más conmigo quizás porque yo ronco mucho de noche pero bueno es algo que no lo puedo evitar. Quería explorar el inframundo de la sabana y juntar más hierro entre otros recursos. Quizás si tenía suerte incluso algunos diamantes así que bajé a la cueva cerca de la base. Esta es la parte más aburrida de la aventura y sinceramente la que menos me gusta. Estuve cinco días ahí adentro picando piedra como un esclavo. Encontré mucho oro, hierro, redstone y varias veces estuve a punto de abandonar. Hasta que por fin un día en un momento de iluminación después de varios días por fin encontré mis primeros diamantes. También encontré una mina abandonada, la exploré un poco pero estaba repleta de arañas venenosas y nada de lo que pudiera encontrar ahí me iba a servir para poder escapar de África. Así que después de estar tanto tiempo ahí abajo decidí volver a casa. Cuando volví me habían invadido los osos hormigueros pero como nos llevamos bien los dejé tranquilos. Aparte son muy amorosos, digan la verdad, son amorosos. Ya hacía más de un mes que estaba en África y no había signos de algún grupo de rescate. Me estaba empezando a preocupar. Decidí salir a explorar un poco más. Imaginaba que ya lo había visto todo. Me crucé nuevamente con los salvajes pero esta vez quise probar qué tan fuertes eran y los enfrenté. A los caníbales no le importaba nada, solo comerme. Incluso se disparaban entre ellos. Fui corriendo y pegando y los pude eliminar. Dejaron unas máscaras que tenían algunas propiedades como más fuerza. Seguí explorando y logré encontrar otra aldea. Me acerqué con mucha precaución porque no sabía si eran salvajes o amistosos como los de mi aldea. Por suerte eran buena gente, incluso querían comerciar. Pero los aldeanos eran la menor de mis preocupaciones y me encontré con una gran sorpresa. ¿Qué mierda es eso? Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Me acerqué un poco más y la aldea estaba rodeada de gigantes. De lo que no me di cuenta es que quizás me acerqué demasiado. El cíclope me empezó a perseguir. Destruía todo a su paso. Por más que trataba, no podía escapar. En un momento crucé junto a unas plantas carnívoras. A diferencia de experiencias pasadas, esta vez jugaron a mi favor. El gigante paró y se puso a comer las plantas como si nada. Fue suficiente aventura por el día de hoy y volví a la base. Ya sabía para qué lado de la sabana no tenía que ir, así que me puse a caminar hacia la parte de atrás de la base. Me volví a cruzar con los caníbales, pero esta vez no me atacaron. Creían que era uno de ellos. Me imaginé que era porque tenía la máscara puesta. También había algunos cíclopes, así que decidí dirigirme en otra dirección. No tenía ganas de que me vuelva a perseguir un gigante. La mayoría del territorio estaba deshabitado. Solo había animales autóctonos. Hasta que en un momento caminando encontré otra aldea. Con mucha precaución me acerqué, no vi gigantes alrededor y además tenía la máscara. Así que me dirigí al centro de la aldea. Eran nativos amigables. Revisando las casas y los cofres, se acercó un leopardo y nuevamente me quedé encerrado en una casa. Pero ya saben cómo termina esto. Mientras que esperamos que el leopardo se vaya, puedes seguirme en Twitter y en Instagram. Encontrarás los links en la descripción del video y me ayudas mucho para seguir haciendo contenido. Esta vez, en vez de salir por el piso, salí por el techo. Cuando el animal me quiso perseguir, se quedó atrapado debajo de una casa. Así que corrí. Pero como ya era de noche, no me quise aventurar más y dormí en la aldea. Fui a mi punto de partida y comencé a hacer unas columnas para marcar el camino. Porque la sabana era traicionera y me podía perder muy fácil. Además, podía ir y venir regularmente con un camino marcado para ver si me venían a rescatar. Me había olvidado de comentar que en algún momento con el redstone y el hierro que saqué de la mina hice una brújula. Pero bueno, ahora lo saben. Hice una brújula. También en la base agregué unos senderos de madera para tener mejor visibilidad del piso. Porque hay veces que el pasto crecía y no podía saber si había una araña o una víbora y estaba cansado de tener tantos animales venenosos adentro de la casa. Para variar caminando me apareció otra pantera. ¡Otra vez! Pero ahora tenía la cerca para protegerme. Lo que sí es que esta era mucho más insistente que las anteriores. Para ahorrar tiempo, comencé a hacer un túnel para poder salir por debajo en casos como este que eran cada vez más comunes. En contra del sentido común volví a la aldea de los cíclopes. Para revisar un poco más y encontraba algo que me podía servir. ¿Eso es un avestruz arriba de un árbol? ¿Alguna vez vieron un avestruz arriba de un árbol? Lo único que encontré fue una persecución de un gigante que no me gustó nada, pero es lo único que encontré. En un momento por el paramo me apareció una aldea de caníbales. Como tenía la máscara, no me preocupé ya que podría pasar de incógnito. Incluso de hecho funcionó y no me atacaron. Era uno más entre ellos. Me acerqué al jefe y por tres bloques de oro me permitía tener sus poderes por un tiempo limitado. Para ser un jefe de una tribu de salvajes sabía muy bien el valor del oro. Al cagar la noche volví a la casa. Seguí explorando y marcando con columnas lo que encontraba. En un momento me crucé con una torre de saqueadores. Los malditos tenían un pobre golem encerrado en una cárcel. Me culé con mucho cuidado y lo pude liberar. Por supuesto tuve que pelear con alguno de estos bandidos, pero fue suficiente por el día. Los siguientes días me encantaría mostrárselos, pero por alguna extraña razón el video se grabó así todo el tiempo. De todas formas no hice nada interesante más que darle de comer a los animales, cosechar y matar una araña. Volví a la torre. De camino recogí caña de azúcar y arena. Más adelante en el video van a ver lo que hice con la arena. Cuando llegué a la torre me di cuenta que no era la misma torre, era otra. Pero bueno, ya que estaba ahí me propuse limpiarla. Los malditos saqueadores eran muchos y solo querían eliminarme. Me perseguían sin piedad. Gracias a mi técnica de correr y pegar los fui derrotando. En un momento había un pozo y la mayoría de los objetos se cayeron dentro. Los ítems dentro de la torre eran pésimos, solo me sirvieron las zanahorias. ¿Por qué no me dejan tranquilo? ¡Toma! Los marcadores que hice son lo mejor del mundo y de noche me ayudaban muchísimo para volver a la base. Planté la caña de azúcar y ahora estaba decidido a encontrar la torre donde tenían al preso al gigante para hacer justicia. Para mí el páramo africano se veía muy similar en todos lados. Era muy fácil perderme. Cuando me acerqué a donde creía que estaba la torre no la encontré. Pero en su lugar encontré otra cosa. ¿Y esto? ¿Qué es ese edificio? Era una construcción impresionante. Una mansión de madera de tres pisos. Además había una aldea al lado. Muy extraño todo. Me acerqué y vi a aldeanos afuera. Calculé que estaba todo bien. Pero cuando crucé la puerta mi presentimiento me dijo que tenga cuidado. Comencé a revisar los pasillos del lado izquierdo y enseguida escuché un zombie. Vi una araña al final del pasillo y también un caballero de aspecto no muy amistoso. Sabía que ahí adentro no me esperaba nada bueno. Maté al zombie y con precaución miré dentro del cofre. No había nada útil. Con cuidado iluminaba las habitaciones. El otro cofre sí tenía varios ítems valiosos. Una manzana dorada, una etiqueta y pólvora. No tenía muchas opciones. O me enfrentaba a los mobs que estaban ahí adentro o me iba para siempre y me quedaba con la duda. ¿En qué clase de castillo te persigue gente con un hacha? También había una especie de cárcel dentro donde había muchos zombies atrapados. No los pienso liberar. Lo siento. La construcción estaba repleta de vindicadores y me perseguían hasta la aldea. Del lado derecho había un aldeano y un gato. Pero nada más interesante. Así que solo me quedé investigar el segundo piso. La escalera estaba toda oscura. Caminando más adelante por el pasillo vi otro tipo de malvado. Me acerqué con cuidado y era un invocador. Era la primera vez que peleaba con uno. Levantó las manos e invocó unas ánimas que solo tenían sed de sangre. Eliminé todo. El hechicero soltó un tótem de la inmortalidad. Más adelante en el mismo piso había otro invocador. Este me costó muchísimo más trabajo matarlo. Ya que invocaba ánimas una atrás de otras y esta me perseguía incluso hasta la aldea. Me llevó un día entero matarlo. Tuve que salir y entrar muchas veces para sobrevivir ya que las ánimas me perseguían constantemente. De ese lado no había nada interesante. Una escalera que llegaba al tercer piso y un creeper. Del lado izquierdo del segundo piso había más mobs. Creepers, esteletos y vindicadores. En otro de los cuartos había otra vez un invocador. Esta vez logré eliminarlo más rápido. Finalmente me adentré en el tercer piso. Y adivinen qué. Sí, más invocadores. Encima el tramposo corría de mí cuando quise pelear. Hasta que le metí un tiro con arco que la verdad fue para la medalla de oro. Repetí el proceso de salir afuera para pelear con las ánimas porque no había otra forma. Volví a subir y había dos invocadores más parados en la escalera. Me estaba aburriendo de casi morir todo el tiempo. Además hacía días que estaba ahí y solo me la pasaba peleando con mobs. Mi armadura se estaba destruyendo completamente. Así que me embarqué a subir de otra forma. De una forma más inteligente. Armé una tarima para ir revisando por afuera el tercer piso. Y de paso se me ocurrió una forma mucho más efectiva de eliminar a los malos y ponerme en peligro constantemente. De a poco fui investigando pero no había más nada dentro útil para mí. Sí estaba repleto de malvados. Mi gran decepción llegó después de revisar todo el tercer piso. No había nada más. Incluso revisé el techo y estaba todo vacío. Solo había arañas. ¿Qué perdía de tiempo? Tantos días peleando y tanta lucha solamente para ganar dos totems de la inmortalidad. Pensé que iba a encontrar algún cofre con alguna armadura encantada o algún tesoro o algún premio. Se hizo de noche y no quería luchar más. Así que decidí dormir en la aldea. Mi sorpresa llegó cuando me puse a revisar las casas de la aldea y no había cama. Así que tuve que esperar que se haga de día en una casa. Por supuesto mientras me fui a hacer un té porque estaba cansado de pelear con los hechos. Al otro día comencé mi regreso a la base. Estaba lluvioso y mucha niebla. Parecía de noche. No se veía prácticamente nada. De camino encontré un portal roto. Había un bloque de oro y un cofre con una espada encantada. Además dos asadas de oro. En un momento llegué a la aldea de los salvajes. Como me consideraban uno más pensé que podría revisar sus cofres y no pasaba nada. Pero sinceramente no les gustó mucho y tuve que correr por mi vida para que los rayos del jefe no me cocinen. Cuando escapaba de la aldea de los canibales me crucé con una leona. Y sinceramente estaba cansado de correr así que esta vez realmente sí la enfrenté. Después fui a comerciar con Baraco. Y por tres bloques de oro me concedió el poder del sol. Así que ahora me creía invencible. ¿Qué se me ocurrió? Una idea muy brillante. Ir a buscar los gigantes. De camino encontré unas plantas carnívoras y me puse a experimentar. No solo tenía el poder del rayo del sol sino que además ahora era Goku y tiraba el Kamehameha. Pobre quien se me cruce en mi camino. Seguramente piensan que ahora mato los cíclopes y es el fin del video. Pero no. Aún con el poder del sol no le hacían ni cosquillas. Quizás porque ya era de noche. Al otro día volví y probé de nuevo. El resultado exactamente el mismo. Como el poder del sol no funcionaba usé el poder de la maratón y corrí por mi vida. Tampoco funcionó porque ese cíclope me alcanzó y me quiso comer. No sé cómo pude salvarme pero me caí en un estanque de agua. Ahora sí sería mi fin. Estaba atrapado y no podía salir. El cíclope daba vueltas alrededor mío y por suerte no le gusta el agua. No sé cómo logré salir y el tonto cayó dentro del estanque. Quedó atrapado ahí adentro. Nuevamente le tiré varios Kamehameha y nada. Indestructible. No sé cómo voy a derrotarlo. Además el poder se agotó porque era temporal y tendría que ir nuevamente a ver al jefe para recargarlo. Ya que lo tenía atrapado en el estanque se me ocurrió ponerme a experimentar y me puse a construir alrededor de él. Quise hacer una especie de cárcel toda la vuelta y tenía que tener mucho cuidado porque si me alcanzaba iba a terminar adentro de su estómago. Como la construcción se terminó haciendo más extensa de lo que pensé se terminó haciendo de noche así que hice un mini refugio y dormí ahí. Al otro día seguí con las paredes pero no sé cómo el gigante logró salir del agua y tuve que expandir la construcción un poco más. En un momento no. Mejor en vez de narrarlo vean ustedes lo que pasó. Logré esa farm y pensé que el riesgo no valía la pena así que lo solucioné con una de las mejores cosas que hay en Minecraft. Lava. 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 Ahora sabía que era posible atrapar un cíclope y me lo puse como objetivo Comencé a construir una trampa para estos malditos gigantes Hice un pozo de unos 10 bloques de altura y una salida donde solo podría entrar yo Al final del pozo agregué agua y un túnel por donde podría escapar La trampa me llevó todo el día así que dormí ahí ¿Funcionará esto? Solo hay una forma de averiguarlo Sí, lo logramos Ahora tenía mi propio cíclope, pero como son malos no le pienso dar nombre De todas formas dale like y comparte el video Las semanas siguientes me las pasé trabajando en la base Quería agregar un segundo piso para dormir arriba y tener mejor visión Además la planta baja me estaba quedando chica Traté de mantener la misma estética que ya tenía la casa Me llevó varias semanas, el techo fue lo que más me dio problemas También trabajé en la huerta y les di de comer a los animales Me estaba preocupando el hecho de que no venían a rescatarme Y que estaba rodeado de cíclopes Así que comencé a construir una torre para tener un mejor punto de visión Y revisar los alrededores cada tanto Como todo lo que hice hasta ahora utilicé madera Debajo de la torre agregué un pozo de agua para no romperme las piernas Fui a ver a Baraco para renovar los poderes del sol Me estaba cansando de recorrer África a pie Así que se me ocurrió una idea genial Domar un avestruz Era increíblemente rápida Ahora tenía mi propia nube voladora Volví a ver al gigante y lo noté muy pálido Quizás sea por el encierro Me parece que necesita más vitamina D Así que traté de broncearlo un poco Pero se me fue la mano ¿Quién quiere atrapar a otro gigante? Nuevamente volví a la aldea del leopardo Revisé todas las casas Encontré un spawner de zombies Recorrí un poco la llanura y cociné Revisando mis cofres encontré un huevo azul que decía huevo de emo ¿Qué será esto? Hola hermosa Qué linda que sos Quería tener los poderes del sol de manera permanente Así que se me ocurrió digamos Reemplazar al jefe Y seré el nuevo jefe No sé si me entiendan lo que les quiero decir Para este día tengo una sorpresa Pero para la sorpresa tuve que ir a juntar lava y cocinar arena para hacer cristal ¿Se acuerdan de que los había dicho que con la arena iba a ser algo muy bueno? Bueno, ahora lo van a ver No iba a traicionar al jefe del sol con el que ya comercié Con ese ya tenía un arreglo y... Bueno, sería de mala persona Así que fui a buscar otro jefe del sol para llegar a un acuerdo Pero digamos... Otro tipo de acuerdo Cuando llegué a la tribu tomé todas las precauciones Porque no quería que me caiga el poder del sol sobre mi hermoso cuerpo rosado Construí una pared de piedra y también un techo para cubrirme Sin perturbar la paz del jefe lo vi un poco palio Así que comencé las negociaciones volcándole lava en la cabeza No le gustó mucho mi oferta y a los de la tribu tampoco y empezaron a atacarme Además de ser el jefe del sol también era un tramposo Porque justo cuando estaba por pasar al otro mundo invocó unos cañoles que los curaban Así que me encargué de ellos con mis bombas molotov y mi espada Finalmente le tiré una molotov al jefe y lo derroté Ahora tenía la máscara del sol ¿Alguna vez le tiraron una molotov en un leperlo? Es muy divertido Pero en un juego Una vez que salió el sol me di cuenta que no tenía el poder del sol Así que toda la pelea y arriesgar la vida fue en vano Por alguna razón el sonido en este clip no se grabó Pero bueno no toda la vida es color de rosa salvo mi personaje Volví a la prisión del gigante y aún estaba ahí encerrado Como trataron de comerme durante todo este video le tiré molotovs y lava Me acordé que tenía las máscaras de los baracoa en el inventario Y al hacer clic derecho los pude invocar Ahora tenía mi propia tribu de salvajes ¿Qué se puede hacer con un grupo de caníbales? Bombas molotovs y una máscara de guerra Por supuesto cazar cíclopes Pero no, no funcionó No solamente las bombas molotovs no le hacían ni cosquillas Sino que además mi tribu corría conmigo en vez de luchar contra el cíclope No sé cómo pero después de correr todo el día nos escapamos del gigante asesino Pero esto es África Aquí el peligro no se toma vacaciones y nos empezó a perseguir una pantera negra Esta vez mi gente sí me defendió del gato feroz Ya hacía meses que estaba en África Había perdido absolutamente todas las esperanzas de que venga algún grupo de rescate Y no pensaba quedarme más ahí Así que tenía que escapar de alguna forma Y como vine por el aire imaginé que la mejor opción sería irme por el aire Comencé con la construcción de un avión para poder escapar de estas peligrosas tierras Necesitaba varias cosas Primero hice un libro con los planos de todas las partes que necesitaba Debía construir una mesa de trabajo especial Hélices, un motor y una pista de despegue para poder levantar el vuelo Primero necesitaba la mesa de trabajo Necesitaba herramientas de hierro, obsidiana, un bloque de oro y redstone Aún tenía muchos recursos que había sacado de la mina Pero no tenía tanto oro No iba a volver ahí abajo ¿Dónde se puede encontrar oro aquí arriba? Bueno, en las tribus de caníbales ¿Dónde más? El primero lo saqué de la tribu que arrasé con molotovs Fue sencillo ya que prácticamente era lo único que daba en pie Estaba todo en cenizas El segundo se complicó un poquito más Ya que básicamente tuve que hacer algo muy malo Que es robarlo Adiós Junté lava, hice la obsidiana Ya tenía la mesa de trabajo No quería hacer el avión a la base Imaginé que sería mejor hacerlo desde la pista de despegue para que ya quede ahí Comencé con la construcción de la recta Tuve que emparejar el terreno y hacerlo bastante extenso para tener suficiente carrera Encima en un momento cuando volví a la casa aparecieron dos plantas carnívoras dentro No perdí mucho el tiempo porque me quería ir y les apliqué lava Para mayor seguridad agregué un muro de troncos alrededor Pensé en usar directamente troncos porque no le tenía fe a otro tipo de madera Nuevamente cuando estaba colocando el muro otra planta carnívora más Una vez que terminé continué fabricando las piezas que me faltaban para el avión Antes de colocar el motor había que hacer el chasis Hice el motor y lo coloqué en el avión Una mañana cuando me desperté para ir a finalizar los últimos detalles hacia la pista había una bruja Se parecía mucho a mi abuela Me comenzó a tirar pociones así que le tiré bombas molotovs Ya tenía todo listo solo me faltaba juntar carbón para el motor Preparé todo lo que podía llegar a necesitar en el viaje Comida, más molotovs y herramientas Arranqué bien temprano Tenía todo listo para mi partida de la sabana de una vez por todas Liberé las vacas, las gacelas y las ovejas Además rompí bastante la cerca perimetral para que los animales queden libres No quería olvidarme nada así que fui adentro a revisar para que esté todo en orden Pero cuando salí de la casa Estaba rodeado de cíclopes, estaban al lado mío Los cíclopes se me tiraron encima Comencé a correr hacia el avión pero a mitad de camino me di cuenta que estaba muy cerca No podía arriesgarme a que lo destruyan Hicé las molotovs para ganar un poco de distancia Pero el grupo de gigantes me perseguía igual Los alejé lo que más pude de la pista de despegue ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Cómo me los saco de encima? ¿Son demasiados? Después de correr varios metros dejé la mayoría atrás Pero aún uno me pisaba los talones Le tiré la molotov pero no había caso Seguía detrás mío ¿Y ahora qué hago? ¿No deja de seguirme? Seguí dando vueltas alrededor de la pista Pero rompí a la barrera de troncos Estaba a punto de alcanzarme Ningún otro cíclope me había perseguido tanto No podía pasarme el resto de mis días corriendo No tengo muchas más opciones Lo atraje hacia la aldea Quería ver si lo podía dejar atascado en algún edificio Y le dije, ¿es ahora o nunca? Con algo de distancia Y el carbón en mano Me dirigí hacia el avión Y finalmente logramos despegar Espero que les haya gustado muchísimo este video Nuevamente les quiero pedir que se suscriban al canal Y nos vemos en la próxima aventura Que estén muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!